Para mí, Monterrey se puede olvidar de este torneo. Todos felicidad cuando te enfrentas con equipos que no son candidatos. Obviamente, de Michelis no corre riesgo. En el fútbol actual, da igual cómo, gana. Gracias por vernos aquí en Vamos Deportes, el mejor canal de predicciones del fútbol mexicano en YouTube. Gracias a los que se suscriben, los que dejan sus comentarios, los que han activado la campanita, los que dan sus likes. Se los agradecemos de corazón. Estamos en la jornada 12. 13 partidazos ya empiezan a ser definitivos en esta recta final del torneo mexicano. Clásico Regio, dos equipos candidatos. Para mí, uno más que otro. Muchísimo más que otro. Tigres visita a Monterrey. Un partido que para mí, Chucho, los rayados están obligados a ganar porque están cayendo en la tabla. Sí, pueden decir que están cuartos, etc. Pero tienen un partido más. Este partido les costaría muchísimo si no lo ganan. Sí, Tigre, te saludo con todo gusto. Bien lo dices. Más o menos en misma situación en cuanto a números, pero un tanto engañoso. Y ahorita vamos a platicar el por qué. Lo que sí, bueno, el Clásico Regio sabemos lo parejo que es. Y los números lo dicen. Los últimos 44 partidos, 14 victorias de rayados, 15 empates y 15 de tigres. Esto es prácticamente aventarse un volado para saber cómo termina un partido como este. Sí sabemos que a lo mejor con altibajos en los últimos años, pero estos dos siempre van a estar ahí presentes. Rayados es un caso muy especial porque al final de cuentas, bien lo dices, ¿no? Está en este top 5 de la liga, es cuarto, tiene 3 victorias. 6, 6 victorias. 6 victorias, perdón. Tiene esta capacidad ofensiva, Tigre. De eso, Chucho. A ver, vamos a ver. Tiene 6 triunfos en 12 partidos, ¿no? Y 3 empates, 3 derrotas. ¿Sabes a quién le ha ganado Monterrey en este torneo? Le ha ganado a equipazos como Juárez, como Santos, como Puebla, como Querétaro, como Necaxa y Pachuca. Todos esos equipos hoy están fuera de la liguilla. Lo que está haciendo Monterrey es aprovecharse del pésimo nivel de la Liga MX en la parte baja o la falta de competitividad porque no juegan por nada. Pero cuando hay que competir, a Monterrey le está costando mucho trabajo ganar. Justamente. Todo es felicidad cuando te enfrentas con equipos que no son candidatos. Y vámonos con el otro lado de la moneda. Cuando se ha enfrentado, hay un top 5 en el fútbol mexicano. Monterrey está en ese top 5. Cuando se enfrenta, las derrotas de Monterrey vienen precisamente contra los otros 3 que están en este top 5. Y el que falta, te vas a enfrentar este fin de semana. Este es el gran reto de Michelis. Este es entender que precisamente contra estos equipos top y será Tigre, que de camino ya en la última recta de la liga como tal en el torneo, podrá dar este golpe de autoridad y ganarle no solamente a tu rival máximo al derbi de la ciudad, sino a uno de los candidatos importantes para esta Liga MX. Sí, y ese es el tema, ¿no? Podemos decir o nos podemos quedar de que Monterrey eliminó a Tigres en la pasada liguilla, de que tuvieron un partido emocionante en el torneo, si no me equivoco 3-3, quedaron en un gran partido de fútbol. En mi opinión, sí, el América siempre va a llevar la prensa, ¿no? Y las Chivas y también Cruz Azul por lo que genera. Son equipos que necesitan ganar el título. El América busca el tricampeonato. Cruz Azul está haciendo un torneo histórico y estuvieron muy cerca del torneo pasado. Chivas se deshace solo. Pero creo que no hay un equipo más presionado, al menos internamente, que Monterrey para ganar el título. Es una plantilla que invierte millones de dólares cada torneo. Tienen un gran plantel o dos grandes planteles, especialmente para el nivel del fútbol mexicano, pero no ganan. Y es aquí donde Monterrey tiene que ganar este partido. Juegan en casa ante su rival odiado y necesitan un triunfo que digan, Ok, sí podemos ser campeones. Si no le ganan a Tigres, para mí, Monterrey se puede olvidar de este torneo porque no tienen cómo ganarle a los equipos importantes del torneo. Están obligadísimos a ganar este partido. Verterame, los que tú me digas, todos tienen que actuar bien. Los españoles canales, todos tienen que hacer su trabajo, meter goles y ganarle a Tigres como sea. Que Tigres es un equipo constante, no es un equipo goleador, avasallador, como antes en otros torneos, pero es un equipo que juega bien todos los partidos. Paunovic es más mesurado que lo que era el Tuca Ferretti, digamos. Pero es Monterrey el que tiene que ganar el partido sí o sí. Sí, Tigres viene de una de las exhibiciones más malitas que ha dado un torneo al torneo, ganó 1-0. Pero remontémonos un poquito antes y contra Juárez sudando la gota gorda, minuto 85, gana 1-0. Sí. Pero nos vamos atrás y contra San Luis juega dos terceras partes con uno menos, 90 más 5, gol de Gorrearán, gana 1-0. Podemos decir y podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo lo veo medio lleno. Tigres, en el fútbol actual, da igual cómo, gana. Y esto lo tiene Paunovic clarísimo. Cuando traes este gen y lo traes muy marcado, sí, sufres de más. E incluso te puede pasar lo que le pasó contra Querétaro. Perder contra Querétaro en Querétaro. Sí, sí, sí. Sí, pero la mayoría de los partidos los ganas. Y esto lo tienes muy claro y tienes este liderazgo con estos viejitos, que ahora sí ya están marruquitos. Sí, 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 ya. Porque a ver tal a Miguel Herrera que no están, no, sí, están marrucos, rayados con todo y su gran plantel, ni siquiera tiene claro esto de ir a ganar. Ok, ya los dos. Ah, bueno. Ok, te vas con Tigres. Sí, pero ya estábamos hablando muy bien de Tigres, muy mal de Monterrey, pero quería ver cuál era tu predicción. Tú te vas con Tigres de visita y es una estocada para mí. No final, pero es ya... Obviamente de Michelis no corre riesgo. Pero Tato Noriega, gran amigo, y trabaja muy bien, pero si no ganas con este plantel, ahí es donde empiezan a ver los cambios, porque este grupo no está funcionando. Pero es capaz Tigres de decir, jugámonos al 0-0 o al 1-1 y en los últimos cinco minutos si tenemos una, nos vamos con el triunfo del gigante de Acero. Yo me voy con el empate, tú te vas con el triunfo de Tigres, ¿no? Sí, poco espectacular creo yo, pero bueno, a final de cuentas, el que gana aquí va a consolidarse ya en esta parte media final del torneo de la Liga Mix. Pues ahí están nuestras predicciones. Ustedes qué dicen, gracias por vernos en esta predicción en YouTube, en Vamos Deportes, el mejor canal de predicciones del fútbol mexicano, Clásico Regio. Ustedes qué dicen, dejen sus comentarios, denle like, suscríbanse, y nos vemos en la siguiente predicción del fútbol mexicano, aquí en Vamos Deportes. Esos comentarios. Más horm genial, siis sudah curiosamente. Vamosogyote urbanos